Música Rogamos al Ayuntamiento que haga las gestiones pertinentes o posibles ante el SEPE para que en estos días que han finalizado las campañas hortícolas de la zona se agilice el sistema de cita previa ya que muchas personas que ya han solicitado la demanda de empleo en el SAE, cosa que vemos que funciona relativamente bien ven como sus citas previas se conceden más allá del 15 de agosto con el consiguiente riesgo de que se pase el plazo de 15 días para poder tener derecho a la prestación de desempleo que le corresponda a los y las desempleados creemos que esto es debido a que solo se han habilitado para las citas previas según hemos tenido conocimiento los martes y los jueves y la falta de personal para atender a las solicitudes que hemos sabido también que algunas son derivadas al SAE de Medina Sidonia en fin, a ver si es posible que desde el Ayuntamiento pues se pegue un pequeño toque de atención en este tema